En tu nombre tomaré, yo te quiero, gritaré Que te vaya bien, que te vaya bien, solo una copa de vino para darme valor En su destino de México se presenta hoy para ti, para hacerte vibrar con lo mejor de sus canciones Si tu cariño se muere mi alma Yo sin tus besos llego de hacer, siendo tu mando para olvidarte Y este en mi copa tengo el poder Sus canciones, sus canciones Por amor, 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 mi steadily de amor Dale tu calor, que tú y yo, somos un amor en llamar Todo listo y preparado Cinco, cuatro, tres, dos, uno ¡Coronizamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!